Muy buenas a todos y sean bienvenidos a mi canal. Esta vez continuamos con Pokémon Soul Silver y vamos a continuar. Esta vez, ¿cómo decirlo? Un poquito con el peso más relajado, más tranquilo porque derrotamos a esa líder del gimnasio. ¿Qué me tienes que decir aquí, querido amigo? Vamos a ver, ¿qué me dice? Parece que GTO ha cogido algo. ¿Quieres ver qué? Sí, por supuesto, vamos a ver que le agarró. Diría que GTO te lo ha dado de mil amores. Osuera ha guardado escama grande en la caja de corazón. Interesante. Bueno, querido amigo GTO, déjame decirte que vamos a mover y vamos a poner a Silver de primero. Que honestamente va a ser seguramente un Umbreon. Va a ser honestamente un Umbreon, ya que... ¿Cómo decirlo? Juego de noche, nada más, juego de noche. Son las dos y pico de la mañana. Es la hora que puedo jugar, entonces vamos a aprovechar y... Hola, te doy la bienvenida a este Umbreon. Aquí tu equipo sí. Gracias por recuperar mi equipo. Gracias. Bien, genial. Esa musiquita de verdad la tengo ya grabada en el corazón. En el corazón la tengo grabada porque he ido tanto a... Curar a mis pokémones que... De verdad, honestamente, sin comentarios. Vamos a usar la bicicleta. Vamos a usarla después de muuuuucho tiempo porque honestamente no la creo que no la había utilizado para nada. Y voy a hacer dos cosas. Voy a hacer dos cosas. Una es irme para el otro lado, claramente. Necesito irme para el otro lado. Aunque tengo vuelo, estoy yéndome por el camino de Guanajuato. Por ese estilo, el camino más largo ha habido hoy por haber. Pero no, no hay problema, no hay problema. No hay problema, vamos aquí. ¿Qué es esto? Reticate nivel 16. Me quiero ir por el camino largo porque... ¿Hasta qué rápido? Me quiero ir por el camino rápido para aumentarle la amistad a Silver. De verdad, me preocupo bastante de que Silver no ha evolucionado. Y Pepe Colmillo me va a quitar bastante. Bueno, no me quito tanto como yo pensé que me tenía que quitar. Pensé que me iba a quitar un poquito más. Y listo. Eliminado, genial. Bueno, no sé si hacer eso o no. La verdad sí, no. Primero voy a ir para este lado. O sea, primero voy a ir para... Para el lado donde se supone que tengo que ir de verdad. Que es este. Y después me regresaré y haré lo de la amistad con Silver. Sí, tengo tiempo, tengo tiempo. Esto no es problema. Ruta 42. No he hecho absolutamente nada aquí. Garra Umbría. Garra Umbría. Me interesa. El problema de Garra Umbría es que es físico. Y mi Ghastly Haunter, Diego, no es físico. ¿Ah? Caramba, qué desastre. Me he llevado a alguien por delante por ir disparado. ¿Te has hecho daño? Voy a darte esto como muestra de disculpa. No llores, eh. Fuerza. ¿Me estás dando fuerza? Sí, tengo fuerza. El Pokémon que sepa este movimiento podrá mover las rocas que te estorben en tu camino. Suena bien, ¿no? Con esto te ahorrarás muchos problemas cuando quieras subir montaña. Aquí tengo una duda. La duda es fácil. Voy a enseñarles fuerza a un Pokémon porque lo voy a necesitar tarde o temprano. Pero, ¿cuál es la duda? Dígame. La duda es que... ¿Me tengo que ir por la montaña o puedo usar surf? Esa es la duda. Así que vamos a venir para acá. Atracción, Garra Umbría, corte, vuelo. Tengo tiempo que no juego esto. Fuerza. El juego que me sé casi que de memoria es tercera generación. Tercera generación, de verdad, que el mapa sí me lo sé de memoria. Contiene el movimiento fuerza. ¿Quieres enseñarle fuerza a un Pokémon? Lo más que se me complica es hacer la parte de los Relicans y esto. Porque yo siempre veo un videíto de... Oh, mira, es esto, es esto, es esto, es esto. ¿A quién le puedo enseñar fuerza? Se lo voy a enseñar a Rosy en este momento. Sí, vamos a enseñarle a Rosy fuerza. Él ya tiene... Rosy ya tiene golpe de cabeza. Esto es 80, 70, de verdad. Vamos a... Vamos a olvidar golpe de cabeza. Vamos a olvidar golpe de cabeza y vamos a centrarnos en fuerza. Genial. Vamos a salir de aquí. Y listo. Ajá, me voy a ir nadando para ver qué tal. Me voy a ir nadando para ver qué tal porque... Honestamente... Vuelvo a repetirlo. No sé si me puedo ir nadando, pero... Primer Pokémon de ruta, por cierto. Que es un... Un Raikou, este no cuenta. Este no cuenta, pero ni de verdad. Ejerce presión, tiene presión. Yo voy a ser honesto. Yo siempre tiro una Pokébola. Si se trata como una Pokébola, bien. Queda registrado aquí en el video y todo el mundo nos caemos de la risa. Pero si no... De resto... De resto, dejen que el Raikou se vaya tranquilito. No quiero cazar nada todavía así, pescando. Oh, Dios mío. Ahí está Suicun. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? Una super poción. Genial. Tengo corte. No sé si tengo corte por el hecho de que... Tengo tiempo de que saque a Ramón del equipo. Sí, no tengo corte. Y no... Bueno, pero aquí tenemos un evento con Suicun. Aquí tenemos un evento con Suicun. Y voy a volver a nadar. Voy a volver a nadar para ver qué tal. Qué tal que... Ajá, cuidado. Pues no. Aparentemente no tenía que cruzar la... La cueva. No era necesario. Así que voy a enfrentarme a quién. Me voy a enfrentar primero a este entrenador. Vamos a enfrentarme a este entrenador. Después la cueva. Este es el lugar. Este es mi lugar secreto. Fuera de aquí. Cotilla. Cotilla. El problema de las cuevas es que... Algunas cuevas son oscuras y tengo que usar flash y yo no... O sea, destello. Y yo no voy a usar destello. No sé... Eso no se lo voy a enseñar ni siquiera. Pobre de Ramón que está en la PC ahorita. Eso es una maldad muy grande. Ataque rápido. Placaje. Látigo. Mordisco. Mordisco. Vamos a usar mordisco para ver cuánto le quitamos. Bien. Está usando lático. Me bajó la defensa. Pero, ¿cuál es el problema acá? El problema es si tiene punto tóxico. Punto tóxico me molesta bastante porque yo no quiero que mi pobre Pokémon deje de pelear simplemente por el hecho de que esté intoxicado. No, no voy a cambiar ningún otro Pokémon. Vamos a seguir con la misma estrategia de Silver y Mordisco. Así que vamos a darle aquí. Sí, lo que más se me dificulta entonces es en tercera generación que siempre quede. Eso es para que sepan que es mi generación favorita en realidad. Así se podrán imaginar. Es viejita. En realidad mi generación favorita a nivel de largo es SoulSilver. Siempre me ha encantado SoulSilver porque son 16 gimnasios, dos ligas Pokémon, te enfrentas a Red. O sea, el late game me encantó. Me encantó muchísimo el late game de SoulSilver. Pero lo que vendré haciendo la parte de que después de la historia y todo lo demás. Si me vences te lo cuento. Ok, vamos a ver. Todo lo que es la parte de la historia también es interesante. Pero yo siento una afinidad. O sea, sí, como que un cariño un poquito más fuerte hacia tercera generación. Y eso es que la historia fue sencillita. De verdad que la historia fue bastante sencillita y me gusta más tercera generación. En ese sentido. En el sentido de la parte de lo sencillo de la historia y todo lo demás. Yo siempre lo vuelvo a decir. Pero a nivel de largo. De que es más largo. De completo. De lo que yo considero completo. SoulSilver. Imagínense. No estoy nombrando nada de lo nuevo. Y eso es que lo tengo. Cambiar Pokémon. Seguir luchando. Cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a usar a GTO. Iba a decir. Y eso que hay en nuevas generaciones. Soul y Luna me gustó. Yo lo jugué. Me gustó la historia. Me gustó el desarrollo. Pero. Este. Trataron de poner de nuevo ese sistema de pelear en el árbol de batalla. Lo que les quiero recalcar. Es. Que. Eso no lo voy a decir porque es un spoiler. De verdad es un spoiler. Pero. Hay una cuestión muy interesante en la liga Pokémon. Con respecto al campeón. Que me gustó. Y esto si ya no es un spoiler. Simplemente. Estoy dejando. Acotando eso. Cambiar de Pokémon. Seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Porque no. Quiero eliminarle a estos Pokémones rápido. Pero bueno. Lo que fue con X y Y. Fue muy bueno. Porque fue la evolución a los gráficos. Esos gráficos. Súper. Pues. Pero sigo diciendo que le falta algo. A X y Y. Para mí le faltó un Z. Algo que completar esa historia. Que le pusieron otro impulso. Que le dieron un Legend un poco más avanzado. Yo honestamente con X y Y. Me dediqué. A criar Pokémon. Me dediqué. Fue a criar. Criar. Pero full Pokémon. Me criaron bastantes Pokémon. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. En Lay Game. No me interesaba tanto. Fui convirtiendo con la. Con la dama de batalla. Le gané a todita. Fue como que. Oh Dios mío. Listo. No sé. Me siento como. Como aburridito. Después de eso. Y fue como que no. No. Pero todo lo que fue el inicio de los gráficos. Y todo. Fue como que. Wow. No hombre. Que emocionante. Pero si. Tercera generación fue la que yo jugué. Y creo que pasé. Bastante bien. Bastante bien. Le di bastante. Bastante vida. Porque el problema con SoulSilver. Es que yo no le di tanta vida. Aunque tenía toda la Pokédez completa. Y me dieron mi pequeño certificado. Este fue. No le di tanta vida. Fue porque se me acabó la pila interna. Del. De la cinta. Y se me dañó. Se me dañó la cinta. Es un dolor. De verdad. Yo estuve de duelo varios días. Porque Dios mío. Que dolor. Que me dice aquí. Que tal joven. Veo que no eres el pueblo Kaoha. Por no ser de aquí. Deberías. Comprobar. El caramelo Furio. Puede ser tuyo por 300. ¿Quieres uno o no? O de acuerdo. No quiero uno por el hecho de que no puedo comprar nada. Esto cuenta como comprar algo. Dicen que ha aparecido un yarado rojo en el lago. Que raro. Porque en el lago. No son frecuentes. Ni los yarados comunes. En serio. ¿Dónde está la tienda? Hay una tienda que vendría siendo la tienda. Perteneciente al Team Rocket. Esta es la tienda del Team Rocket. Justamente por acá. Este hombre que dice. ¿Qué dices? Que hoy es el silbido del viento. Colándose aquí por alguna parte. Nah. Ese. Lo hago yo. Enseñando mi silbido. Cambiando de tema. ¿Quieres comprar algo? No. Nada. Gracias. Vuelve cuando quieras. ¿Y tú qué me dices, amigo? Mi estrategia ha sido un gran éxito. Los Magikars no se ven. Pero los yarados me los tiran de las manos. Ya veo. Están haciendo. Este es el. El truco sucio. De usar a los. A los pobres. Magikars. Y evolucionarlos a la fuerza en yarados. Ajá. Vamos por acá. Aquí voy a enfrentarme. Porque quiero comenzar a ver los niveles. Más o menos promedio. De que tengan los entrenadores por aquí. Puedo hacer. Puedo hacer muchas cosas con mi Pokémon. Es muy divertido. Pero bueno. Retomando el tema de las partes de las generaciones. Honestamente. Les digo. Tengo. Tengo mis. Tengo mis. Días. Pues así. Mis elecciones ya. Bastante. Bastante. Porque. ¿Qué pasa? Ok. X y T. Chévere. Sol y Luna. Chévere. Horas. Que fue horas. Que fue de tercera generación. Me encantó. Pues me encantó la parte gráfica. La. 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 La remasterización. Gráfica. Fue increíble. Honestamente. De pie. A cabeza. Fue increíble. De pie a cabeza. La disfruté. Pero. Eh. Disfruté un poquito del. Del. Late game. Pero también vuelvo a repetir. Caemos en lo mismo. Sentí que. Que era muy corto. Que me quedaba. Que me quedé muy corto. Sentí que me quedé muy corto. Claro. Pero me encantó el juego. En general me encantó el juego. Porque. Tercera generación. Para mí. Le di muchísimo más tiempo. A tercera generación. Cambiar Pokémon. Seguir luchando. Cambiar de Pokémon. Pero. Cuando llegue el día. En que hagan. Con estos gráficos. Con los gráficos de Sol y Luna. Una remasteración. De Soul Silver. Yo. Eso. Eso es que. No. Mire. No sé. A quién le voy a llorar. Porque voy a tener que llorar. Suplicar. Verá. Qué. Qué hago. Dios mío. No me acuerdo. Qué Pokémon dijo que va a sacar. Pero voy a sacar a Silver. De verdad. No me acuerdo. Qué dijo. Está por hablando. Pero. Sea lo que sea. Yo. Quiero. Eso. O sea. Lo voy a comprar. Pero no. Hombre. Se hace que me tenga que comprar. La Nintendo Switch. Completita. Así me tenga que comprar. La Nintendo Switch. Tarde 3 años. 20 años. 40 años. Yo. Quiero. Esa. Jugar. Esa. Remasterización. De SoulSilver. Con estos nuevos gráficos. Que hay. De verdad. Que los 16 gimnasios. La temática de los gimnasios. Este. Todo. Todo. En general. Wow. Es que me lo imagino. Y yo digo. Que necesito jugarlo. Necesito jugarlo. Necesito jugarlo. Y en ese momento. Espero que cuando salga. Poder grabarlo. Cambiar de Pokémon. Y lo que fue. Con su puerta generación. Que tal vez. Yo lo jugué. Pero no he llegado tan lejos. O sea. Yo lo jugué un poquito. Pero no he llegado tan lejos. El problema mío. Con. Perdón. Con cuarta generación. Ya yo estaba. Ya yo estaba hablando. Este. De pistola. No. Yo sí jugué cuarta generación. Yo jugué digamos. La que no jugué fue quinta generación. Este. El problema mío. Con quinta generación. Fue que. En ese momento. Yo. Malgaste. Bueno. No malgaste. Sino que. A mí me quieren. A regalar. Cosas detalladas. En mis cumpleaños. Y otras que me compro yo. En ese momento. Yo me compré. Creo que fue. El PlayStation 3. Creo. Que fue el PlayStation 3. Si no fue el PlayStation 3. Fue el Wii. El Wii. El famoso Wii. Cuando me compré el PlayStation 3. O el Wii. Uno de los dos. No me acuerdo cuál es. Primer Pokémon de ruta. Vamos a ver. Primer Pokémon de ruta. Esto sí es bueno. Esto sí es bueno. Esto me mira. A mí me. Me alegró. Me alegró ver un Fluffy. Este. Lo voy a destruir. ¿Verdad? Vamos a lanzarle una Pokéball. Así de risa. ¿Verdad? Para este maravilloso primer Pokémon de ruta. Uno. Dos. Tres. No, hombre. Listo. Fluffy. Genial. Genial. Este de Fluffy se da a llamar Ángel. Ángel. Que ha comentado. Y se merece un mote. Sí. Vamos aquí. Para acá. Ángel. Oh. Y eres macho. Y eres macho. Qué bueno. Ángel. Que eres macho. Porque el problema aquí en mi canal. Es que a la mayoría de las cosas. Me salen mujeres. Y tengo que ponerle el nombre de hombres a mujeres. Algún día voy a tener suscriptores. Algún día voy a tener suscriptores. Y un pobre. Un pobre Pokémon. Macho. Se va a llevar el nombre de una. No, no, no. Mentira. Ahí vamos a tratar de darle a un Pokémon hembra. El nombre de una suscriptora. Y un Pokémon hombre. El nombre de un suscriptor. Tú también vas al Lago de la Furia. Juguemos un ratico. Pero sí. Me compré. Estaba diciendo que me compré la PlayStation 3. O me compré. El Wii U. Y gasté el dinero. Y no me compré quinta generación. No tenía dinero para comprarme quinta generación. Y nunca lo pude jugar. Excepto en un emulador. Cuando lo jugué en un emulador. Lo jugué en un random lock. O sea. Me estaba haciendo yo mismo mi propio random lock. Para las personas que no lo sepan. Yo disfruto. De jugar Pokémon. Sin necesidad de grabarlo. Ya yo. Ya como dije. Ya yo lo he disfrutado. Lo amo. Lo adoro. Y. Me jugué un random lock. Con. Con esa generación. Pero yo nunca lo terminé. No lo terminé. Porque tuve problemas. Con el emulador. Me iba muy lento. Fue como que. Ah. Dios mío. ¿Qué pasa aquí? Y lo terminé dejando. Llegué más o menos. Como por el cuarto gimnasio. Quinto gimnasio. Y lo dejé. Así que no puedo decir mi opinión. De quinta generación. De su historia. O lo que sea. Algún día la jugaré. Algún día la jugaré. Pero por así decirle. Como a mí me gusta. Normalmente jugar las cosas. Por. Por mi propia cuenta. Y no ver. Otra persona jugándolo. Yo ni siquiera he visto. A youtuber. O cualquier persona. Jugar. Esa generación. Este. La veo muy por encima. O sea. No la veo completa. Porque quiero yo. Vivir la experiencia. De jugar esa generación. Hola. También te gustan los clips. Los clips. Ivory. Son encantadores. ¿Verdad? Presiento que. Que este es el comienzo. De una hermosa amistad. Dame tu número de teléfono. Quiero. No. Por favor. No. Ah. Vale. Probablemente si le doy el número a esta persona. Me va a conseguir. Piedras lunares. O creo yo. Que me puede conseguir piedras lunares. Eh. ¿Tienes algún pokémon raro? Pues honestamente. El Eevee. Silver es el pokémon más raro. Que puede ser que tengo. Eevee. Y nuestro querido llamado por todos starter. Ya que no se pueden conseguir por ningún otro lado. Vamos acá con placajes. Pero si no. Lo sabía que tenía un punto tóxico. Pero es que no hombre. Es que me lo presentía. Ya es como que. Lo dije antes en el video. Dije. Probablemente. Estos pokémones tienen punto tóxico. Y justamente. Yo quería evitarme el punto tóxico. Pero no. No me lo evite. Ok. Ha retrocedido. El veneno me quita vida. Pues me quita bastante vida. Vamos aquí con un ataque rápido. Y vamos a eliminar a ese Nidoran. Pero. Les prometo que algún día en el canal. Les voy a traer. Esa generación. Y la voy a experimentar con ustedes. Va a ser muy divertido. Y complicado. Complicado. Porque a mí no me gusta mucho informarme. Como les vuelvo a repetir. De las batallas que voy a tener. Y todo. Siempre lo dejo todo a mi memoria. A mi memoria. Y mi memoria no es tan buena como creen. Cambiar pokémon. Seguir luchando. Cambiar de pokémon. Seguir luchando. Cambiar de pokémon. Vamos a cambiar de pokémon. Y vamos a ir con Byron. Vamos a ir con Byron. Para que vaya leviando a mis otros pokémon. Y no me enfoque nada más en dos. Porque después sufro. Nidorino. Ok. Vamos con aire afilado. ¿Por qué con aire afilado? Porque es un ataque especial. Y no hago contacto físico. Así que no. Punto tóxico. No me debería hacer. Wow. Golpe crítico. Ok. Disculpame Byron. O sea. Tú lo que te quieres. Lleva a todo el equipo. En tus hombros. Sí. Oh. Mis pokémon. Sí. Adiós. Sí. Sí. Eso es. Precioso. No es hombre. Cómo evoluciona. En Umbreon. Es que yo lo sabía. Es que. Es que. He estado jugando de noche. Todo este tiempo. Y. Iba a evolucionar en Umbreon. Pero ya era hora de que fueras un Umbreon. Silver. Era hora. Enhorabuena. Tu silver ha evolucionado en Umbreon. Gracias. Gracias. A propósito. Tú debes. Debes. De adorar a los pokémon. Se nota. A leguas. Pero tus conocimientos aún no son más. Que la punta del iber. Es verdad. ¿Conoces a Bill? El gran pox. Sí. Te enseñará todo lo que se acerca de él. Así que déjame tu número. Bueno. Gracias. No. Sí. Lo voy a lamantear. No importa. Silver. 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 Está herido. Ether máximo. Ok. Voy a ir a curar a Silver. Y esto después yo lo repito. Y lo voy a dejar. Más o menos por este lado. Ya que tengamos que hacer todo lo del Gyarados Rojo. Pero quiero curar a Silver. Este veneno. Aunque el veneno no me mate. No me gusta que mis pokémones anden envenenados. Vuelvo a repetirlo. El veneno que te dejen uno de HP. Eso te puede cobrar factura después. Hola. ¿Te doy la bienvenida? ¿Se te lo pongan? Sí. Gracias. Córremelo a poco más. Muchas gracias. Pero bueno. Para finalizar todas las conversaciones que estábamos teniendo. Tuve muy mala suerte. Y no me pude comprar esa generación. Y planeo. Sabrá Dios cuando traer esa generación al canal. También espero la remasterización de Soul Silver. Pero así. Con gráficos 3D. Todos OP. Pero sabrá Dios cuando la van a traer. ¿Algo que decir Silver? De todo lo que he dicho. Parece que Silver ha cogido algo. Vamos a ver que agarraste Silver. Si diría que Silver te lo ha dado de mil amores. Una escama azul. Ok. Genial. Gracias. Pero vamos a ver si me dices otra cosa. En vez de recoger cosas. Ajá. 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 ¿Qué pasa aquí? Silver no cabe en sí de gozo. Eso es Silver. Estás contento. Yo también estoy contento. Ustedes están contentos. Y saben que. Si les ha gustado este video. No se olviden nunca de compartirlo. Suscríbanse. Y denle a like. Denle bastante amor a este video. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.